Dale like, comparte, ayúdanos a ser 10.000 suscriptores. ¡No, Jal! ¡A la vela, Toni! ¡Cúbreme, Jalón! ¡Aquí, Jalón! ¡Gira sus armas, déjense! ¡Está en la juca! ¡Aquí, Jalón! ¡Aquí, Jalón! ¡Aquí, Jalón! ¡Aquí, Jalón! ¡Aquí, Jalón! ¡Aquí, Jalón! ¡Jalón! ¡Aquí, Jalón! ¡Voy a darles 10 segundos para que tiren las armas y se entreguen! ¡Bien! ¡Aquí! ¡El jole y parado la seca! ¡Espera aquí, una menos! Luján, a ver qué pasa Cúbreme, cúbreme Habla Cobra, ¿qué pasa? Ya, 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 vamos para allá ¿Qué pasa? El condi y el gringo han entrado al local, Carlos está solo Maldita sea, estaba a punto de destruirlo Habrá otra oportunidad, vámonos, mandí Anda, ya, noto ¿Cómo te vas a quedar solo? Anda por allá, yo los distraigo ¿Estás seguro? ¡Anda! ¡Ya acabaron, con mi paciencia! ¡Tres, dos! Espérate, espérate ¡Alto! ¿Dónde están? No escucho nada No sé, yo creo que ya se fueron, ya Vamos a salir Me preocupa la seca ¡Salimos, Robles! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.